Por su nombre, ¿no? En el Monterrey no se acostumbra a nos agradecer a lo más gacho, a lo más sanguinario, con malitos. Sí, de veras. No nos atrevemos a decir los pinches malditos asesinos, los gallos, ¿no? Como tampoco nos atrevemos a decirle, ahorita que venían a marchas y decían, ¿por qué le dicen maldiciones? Y ahí van ni niños, ¿no? Si nos ofenden durante seis años, durante setenta, durante doce, no rellenan la madre, nos tratan como la perra. El mundo. Oye, aparte que son entes públicos, ¿no? Tenemos el derecho, nosotros como lo mantenemos como ciudadanos, ahí ya sabes, ¿qué chingas a tu madre? Buenas tardes, compañeras, compañeras. Este es el volante que se distribuyó el día de hoy por algunos compañeros que estuvimos trabajando y muestra más o menos nuestra postura. Nuestros sueños no caben en sus urnas. El pasado domingo primero de julio, las mexicanas vivimos una vez más la farsa del sistema electoral, tras meses de derroche de dinero en promover una democracia inexistente. Ahora nos dicen que en los próximos seis años seremos gobernadas por uno de los personajes más repudiados públicamente. Nos oponemos a que el pueblo mexicano sea un montaje de los medios de comunicación masiva, que sirven a los intereses de los poderosos. No aceptamos la imposición de un presidente y de todo un sistema que es conocido por su participación en la represión contra el pueblo de Atenco. No defendemos a un candidato, no defendemos a un partido. Defendemos nuestra capacidad de vivir en un país construido en libertad y organización ciudadana. Defendemos nuestra dignidad de no ser vistas como botín electoral, donde nuestro voto se puede comprar con despensas, abusando de la situación de pobreza que ellos mismos han generado. Donde nuestra voz solo cuenta cada seis años para legitimar sus juegos de poder. Hoy salimos y decimos ¡basta! Te invitamos a platicar, te invitamos a juntarte, a informarte y a organizarte con las personas que están a tu alrededor. Que ya no te digan qué pensar, que ya no te digan qué hacer. La democracia somos nosotros. ¡Todo organizado, jamás manipulado! ¡Vamos a la organización! Gracias, una de las personas que a veces se ha ligado mucho.